Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo andan? Qué lindo que es estar en la casa del Señor. El martes nos gozamos con la palabra que trajo el pastor desde Córdoba y nos sorprendió, ¿no?, porque era una reunión de oración y veníamos con eso expectante y se transformó en un culto, una bendición. Siempre recibí la palabra y la palabra de Dios es un alimento espiritual, así como nos preparamos aquel día, se ríe la hermana Amoncai, como nos preparamos para el aniversario, para comer, para disfrutar la palabra, para recibir la palabra que había traído el pastor Armando Solís y después que terminó la palabra vino la parte del almuerzo y comimos hasta que no podíamos más algunos. Hoy también vamos a recibir la palabra como recibimos el martes, como vamos a recibir hoy, el domingo, porque si hay algo que yo he comprobado es que cuando nos desconectamos de lo eterno, cuando nos desconectamos de Dios, nos empezamos a enfriar, ¿no? Tenemos que ejercitar la palabra y el título del mensaje de hoy que quería compartirles es siendo hacedores, ¿no?, siendo hacedores, porque la palabra dice que no solamente hay que ser oídores, la palabra la podemos escuchar mucho, pero nos puede entrar por una oreja y nos puede salir por otra. A veces nos pasa eso por las luchas que tenemos, por los problemas y por muchas otras cosas, por los ataques del enemigo, pero no hay mejor remedio infalible que es la palabra de Dios, que es como una espada que penetra, ¿no?, dice la palabra. Entonces dice la palabra que tenemos que ser oídores y hacedores, no solamente venir los domingos y los jueves y los martes, sino también en nuestros hogares buscar cada día al Señor. Comemos en nuestro hogar y comemos cuando vinimos al aniversario. Bueno, comemos también la palabra espiritual, recibimos la palabra espiritual en nuestros hogares. Cuando nos levantamos tenemos que buscar del Señor y tenemos que llenarnos de su presencia, porque cuando salimos a nuestros quehaceres, cuando los niños van al colegio, cuando los padres van a trabajar, cuando todos tenemos nuestros quehaceres, vienen los ataques del enemigo y después nos preguntamos por qué nos pasa todo eso, ¿no? Entonces tenemos que ser hacedores y repetir, tenemos que ser hacedores. Y es una práctica constante cada día, la fe, la santidad también. Yo le preguntaba al Señor qué quería que predique hoy, si de santidad o de fe, tengo para predicar también sobre la santidad, pero hoy quería predicar sobre la fe porque hay muchos, y me incluyo, que necesitamos fortalecernos, y más en los tiempos que estamos viviendo. Pero jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, todos necesitamos la palabra de Dios y fortalecernos. Por eso digo que es el alimento espiritual. Vamos a orar antes de comenzar la palabra, de la palabra que me ha dado el Señor en esta tarde. Cerramos nuestros ojos y decimos gracias, Padre amado, porque podemos estar aquí en tu casa, Señor, que seas tú nuestro maestro que nos enseñe en esta tarde. Señor, úsame como un vaso, Señor, para predicar tu palabra. Señor, llénanos de tu presencia, que nos vayamos renovados, si hemos venido tristes, cabizbajos, con luchas. Señor, que nos vayamos puros y limpios, que nos vayamos transformados, Señor, con tu Espíritu Santo. Que nos vayamos gozosos y contentos, Señor. Y si hemos venido contentos, que nos vayamos aún más contentos, Señor, porque tu presencia está aquí, en este lugar, Señor, y de eso se trata este mensaje, de creerte que tú estás con nosotros hasta el último de los días. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, porque muchas veces no te lo pedimos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras fallas, y te pedimos que nos levante, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la palabra del Señor, yo compartí al Pastor por la mañana un Salmo que yo no suelo comentarlo, a veces sí, a veces no, pero me gustaba el Salmo que compartía el Pastor, que está el Salmo 143.8, por si alguno no lo leyó. A mí me gustan mucho los Salmos, no sé si a ustedes también. Y el Salmo dice, el salmista, en esa relación que tenía con Dios, eso es lo que tenemos que tratar de enfocarnos hoy, en tener una relación con Dios. Y eso es a través de la fe. Decía, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti, le decía el salmista a Dios, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El salmista, claramente vemos en este Salmo, que tiene una relación profunda con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cada día. No quedarnos con el domingo, el martes y el jueves, sino que todos los días busquemos el rostro de Dios, para soportar las pruebas, para soportar los ataques al enemigo. Tenemos que buscar de Dios. Y cada vez más, diría yo, porque su presencia tiene que estar con nosotros, porque se avecinan tiempos más difíciles de lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso a veces estamos desanimados, porque no levantamos el escudo de la fe en alto. Y yo me incluyo porque a veces me pasa. Por eso he sentido muchas veces que cuando por ahí dejo buscar un poquito a Dios, ya me empiezo no solamente a enfriar, sino siento que me falta algo. Es como que no comiera. Uno se debilita. No sé si les pasa a todos. El que ama a Dios y el que busca a Dios, cuando se desconecta un poquito de lo eterno, como digo muchas veces, se va apagando y se entristece. Y es el Espíritu Santo que lo vamos entristeciendo, que lo vamos apartando. Y él quiere tener una comunión con nosotros. Y el salmista hacía eso, tenía una comunión con Dios. Por eso le decía, Señor, hazme hoy por la mañana tu misericordia. El Señor tenga misericordia de nosotros. Porque en ti he confiado. Él, hay algo clave en este salmo que dice, ha confiado en el Señor. Y hazme saber el camino por donde ande, que el Señor nos guíe en todo momento. Pero ¿cómo puede ser que nos guíe si no le buscamos? Es algo más que claro. Tenemos tiempo para buscar de Instagram, tenemos tiempo para buscar de Facebook, para andar en WhatsApp, para desbloquear el teléfono, para ver si alguien nos llamó, nos escribió, pero no tenemos tiempo para desbloquear y abrir la Biblia. A muchos nos ha pasado. Que no nos vuelva a pasar. Es para mí primero el mensaje. Después nos preguntamos por qué no resistimos en las luchas. Nos falta comunión con Dios. Quiero compartir un pasaje que está en Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Para este título que es Siendo Hacedores de la Palabra. Somos hijos de Dios. Yo creo que el mundo o el que está en el mundo, nosotros vivimos en el mundo también, pero no somos de este mundo, ya somos hijos de Dios. Conocemos la verdad, la cual nos hizo libres. El mundo, el que todavía vive en pecado, practica el pecado, no conoce de Dios, no enfoca sus ojos arriba, porque no sabe lo que hay. Por eso es importante predicarle. Pero Jesús en este texto, en Juan 10, 27, nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Queremos que nos vaya bien, fortalecernos en la fe, y sobre todo en la santidad también. Dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Jesús nos conoce. Y nosotros debemos escuchar su voz y seguirlo. Y dice algo más en el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Lo habla en todo ámbito esto, ¿no? Yo les doy vida eterna, no solamente la vida eterna que nos va a dar en el cielo, sino que aquí nos va a cuidar. Él nos da vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mientras que caminemos con Él. Y oigamos su voz y lo sigamos. Y quiero decir un texto que está en hebreos muy conocido, pero yo creo que el que estudió la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, obviamente cuando escucha un texto, se deleita y no es de decir, ah, pero ya lo conozco, no es para mí. Hoy no es para vos esa palabra, pero puede ser para mañana. Siempre que recibamos la palabra de Dios, la tenemos que llevar con nosotros. ¿Y cómo la llevamos? Atesorándola en el corazón, sacando el Facebook, sacando el Instagram, sacamos todo lo que nos entretiene, todos los problemas mismos, y llevamos la palabra en nuestro corazón. Y pueden ser palabras que para algunos es muy repetida, pero a mí en mi caso no me suena así. A mí cada palabra que puedo haber conocido, y la he escuchado tantas veces, me vuelvo a deleitar, porque el Señor me vuelve a hablar en esa palabra muchas cosas. Y como siempre a veces digo, como ejemplo, me hace ir y venir en el texto una y otra vez, y me gozo más todavía, y digo, qué bueno que es Dios, ¿no? Qué bondadoso que es Dios. Hebreos 12.2 dice la versión original, puestos los ojos, ¿en quién? ¿En Jesús. ¿En Jesús? ¿En Jesús. ¿En quién tenemos que poner los ojos? En Jesús. ¿Y quién es Jesús? Nuestro Salvador, nuestro Redentor, y Él es el que nos ayuda cada día. Y más abajo dice que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso? Si lo leemos de corrido, es el autor y consumador de la fe. A veces no lo llegamos a asimilar, no lo entendemos, pero acá está más que claro, y lo atesoramos en nuestro corazón, que tenemos que poner nuestros ojos en Dios para resistir, y que Jesús es el autor y consumador de la fe, es el que creó, es el dueño, el pionero de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Como la otra vez compartía en este texto, ¿cuál es el gozo que puso en las almas? Amén. Él puso delante de Él las almas, ese gozo que fue nosotros, y dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y todo lo que le venía encima, y dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, y nos habla a nosotros, el autor de los hebreos dice, aquel, fíjense si él pasó por eso, está diciendo acá, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muy cortito, en otras versiones dice, pongamos toda nuestra atención. ¿En quién? Vuelvo a preguntar, en Jesús. Pues de Él viene nuestra confianza, está más que claro en este texto. Y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Pero nos dice en este texto de otra versión, que nuestra atención tiene que estar puesta en Él. No solamente nuestra mirada, sino nuestra atención. Cuando tenemos un problema, una lucha que se nos presenta, porque a veces queremos que como Hijo de Dios todo nos vaya bien, y generalmente nos va a ir todo bien, pero cuando hay una lucha, la tormenta hace que nuestra vida, nuestra barca se sacuda, ahí está Jesús, y nos tenemos que aferrar a Él. Él está siempre, Él nunca nos abandona, pero Él dice que ante todas circunstancias, pongamos nuestros ojos en Él. Sabemos, como he predicado muchas veces, que aparece el problema y no podemos negarlo. Pero ese problema, esa lucha, una enfermedad que no han nombrado, por ahí alguno está enfermo o estuvo, o lo va a estar porque no estamos exentos, que Dios nos guarde, puede hacer que nos desanimemos, pero Él dice que nuestros ojos tienen que estar fijos en Él, nuestra atención, no en el problema. Sí, decimos, detectamos, tenemos un problema, pero enseguida vamos a los pies del Señor. De manera que nos postramos en humillación, le decimos, Señor, acá estoy, mirá el problema, te lo presento, te lo entrego, y yo no tengo el control sobre eso. Y como yo soy tu hijo, vos vas a obrar sobre mi vida, porque eso lo has prometido, es su promesa. Y la otra versión dice, fijemos nuestra mirada. A veces fijamos y nos quedamos congelados en el problema, en la enfermedad, pensando lo peor, lo que hemos pasado en la pandemia, ahora hay un montón de otros virus, la gripe, un montón de cosas que están pasando. Pero este texto dice que fijemos, que nos quedemos con nuestra mirada puesta en el Señor, en quien la fe empieza y termina, dice, en vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación, como si no fuera nada. Amén. Qué grande que es el Señor. El salmista, en el Salmo 27, me gusta mucho este Salmo, dice así, Salmo 27, 13, para que lo anoten, y después lo repasen en su casa, porque es alimento que comemos acá, y lo llevamos para nuestro hogar. El Salmo 27, 13, es muy conocido, se han hecho muchas adoraciones, alabanza, y me gusta mucho porque toca mi corazón. Y creo que yo, más de una vez, creo que lo pudo haber dicho esto. Dice el salmista, hubiera yo desmayado, le estaba hablando de nuevo al Señor, hubiera yo desmayado, si no creyese, que estaba haciendo el salmista, tenía fe. Estaba hablando en tiempo presente, y tiempo futuro, y quiero decirles por qué. Si no creyese, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es la parte futura? Que está diciendo, si no creyese, que veré. ¿Qué es la fe, la certeza de lo que se espera? Lo sabemos de memoria, pero a veces, y me incluyo, no la aplicamos a la vida diaria. Por eso decía, como hijos de Dios, hoy no podemos no vivir en santidad, y no vivir por fe. Y nos cuesta a veces todo eso, pero ya no vivimos en este mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que vivir con fe, y confianza en el Señor. Y el salmista decía, si no creyese, que veré. Es la certeza de lo que se espera la fe, la condición, la condición, perdón, se me mezcló. Es la certeza de lo que se espera, la convicción, no la condición, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de lo que le estoy pidiendo al Señor, sea algo que necesito, sea una sanidad, sea una restauración, sea un familiar que todavía aún no vino a los pies de Cristo. Estoy creyendo que ese familiar está acá ahora en la iglesia, que está levantando las manos junto con nosotros, adorando al Señor, que esa enfermedad que tal vez está pasando ya no está más, aunque la tengas. Hoy yo, por la mañana, le decía al pastor, y que casi le decía que no quería predicar por un momento, porque me dolía la boca. Fui al dentista, y me anestesió, me hizo un tratamiento de conducto, y después me empezó a doler, aunque estaba dormido, y no estaba como para predicar. Y creí por fe que Dios, digo, para la tarde voy a estar mejor, y acá estoy, ahora no bajo. Pero eso es la fe. Confían en que si estoy con un dolor, no lo siento, por más que esté en mi cuerpo, porque somos hijos de Dios, y Él está al control. Qué grande es el Señor. Y termina diciendo, bueno, y veré la bondad de Jehová, esa adoración que cantamos varias veces, que se hizo, conocía en un montón de lugares, la bondad de Dios. Qué bueno que es el Señor, ¿qué haríamos en nuestras vidas si no estuviera Dios con nosotros? Por eso, qué hermoso, y un poquito habló de eso el pastor, el martes, que vino desde Córdoba a Juan Acosta, y decía, qué importante es venir a los cultos, a las reuniones. ¿Cuántos hoy quisieran estar en las reuniones y ya no están? O se han alejado del camino y están, como le dijo Pródigo, en el mundo, perdidos, y en su interior están sabiendo que necesitan volver, pero no vuelven. Que el Señor, por eso tenemos que orar por ellos, tenga misericordia, para que les conceda, que se arrepientan y vuelvan al camino del Señor. Qué bueno que es estar en la casa de Dios. Por eso, qué lindo es disfrutar cuando venimos, saludarnos, gozarnos, levantar nuestras manos sin vergüenza, sin timidez, recibir la palabra, porque a eso venimos. yo siempre digo que es como una escuela, venir a la iglesia, es como un hospital, porque somos sanados, una escuela porque aprendemos. Es hermoso estar en la casa del Señor y darle gloria, porque qué menos podemos hacer que venir y adorarlo al Señor, recibir su palabra, reconociendo de dónde nos salvó el Señor, de dónde nos sacó. A cada uno por ahí nos sacó de algunas cosas similares o distintas, pero de dónde nos sacó el Señor. Pensemos nuestro corazón, hagamos como un análisis de nuestro corazón, de dónde nos libró, de cuántas veces por ahí nos podíamos haber muerto y el Señor estaba ahí librándonos, sin saberlo, y otras por ahí sabiéndolo. Por eso demos gracias al Señor. El Señor Jesús, si a veces nos quejamos por los dolores, Él también pasó por dolores. ¿Sabían? Sí, creo que todos sabemos que Él pasó por dolores. En Mateo 26, capítulo 26, versículo 38, y 39, y si Él pasó por dolores, ¿cómo nosotros vamos a decir, ah, pero yo no quiero, si vos ya lo hiciste todo? No, nosotros a veces dice, Jesús nos advierte y nos dice en la palabra, en el mundo van a tener buenos tiempos, no, vamos a tener buenos tiempos, vamos a tener como algunos enseñan, buenas temporadas, buenos momentos, pero Jesús nos enseña como somos hijos de Dios, dice, van a tener aflicción, aunque no queremos. Tuvimos un montón de veces aflicción, un montón de veces problemas, desiertos, no sé cuántos pasaron por desiertos profundos, cuántos pasaron por enfermedades graves que estaban pensando que se iban a morir, pero de ahí nos libró el Señor. Y de luchas del enemigo, cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro. Y viene gente que nos ataca porque no tienen al Espíritu Santo, pero Jesús dijo, van a tener aflicción, pero dijo algo hermoso, por eso es hermoso recibir la palabra y comerla y tener esa palabra en nuestro corazón. Confíen en mí y cuando lo repetimos, como a veces enseño, que tenemos que ser como los niños en la escuela repetirlo, tenemos que decir, confíen en mí, dijo Jesús, porque yo los voy a librar, yo he vencido al mundo, ni más ni menos. Y quiero decir algo clave, ¿quién está en el mundo? El maligno. Él ya venció al diablo. Entonces tenemos que aprender día a día en el ejercicio de ser hacedores, como dice este título, de vivir por fe y descansar en el Señor. Y este pasaje dice en Mateo 26, versículo 38, entonces Jesús le dijo, mi alma, le decían los discípulos, está muy triste. No sé cuántas veces ustedes se han sentido por ir tristes, diciendo, tengo todo para estar bien y no sé qué me pasa, me siento raro. Y ni hablarle al Señor Jesús. Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y dice que el Señor Jesús, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, decía, Padre mío, si es posible, el mismo Jesús, que era Dios hecho hombre, si es posible, pasa de mí esta copa. pero le dijo, por su amor a nosotros, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Entonces, qué bueno ver la bondad de Dios en nuestras vidas, obrando, y cómo esta palabra, y cada palabra, y hay miles de versículos, y decenas, o cientos de historias, en la Biblia, que nos ayudan a vivir por fe, que no las puedo dar todas hoy, ni nadie puede explicar todo en un día a la Biblia, pero tenemos la palabra más poderosa, la enseñanza de Dios, y Dios a veces le decimos, Señor, quiero que me hable, si todos queremos que nos hable audiblemente, pero Dios nos habla a través de la palabra, y cómo queremos que nos hable si no abrimos la palabra de Dios. Por eso decía, después nos pasan luchas y nos hundimos, nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Qué tenemos que hacer? Abre la palabra de Dios, no tanto Facebook, no tanto Instagram, lo digo como ejemplo, o no tanta televisión, yo porque no miro televisión generalmente, pero los que miran televisión, todo lo que nos desconcentra a Dios, no digo que esté mal mirar televisión, un rato de una red social que sea sano, lo que están mirando, pero qué tiempo le estamos, y me incluyo, dando a Dios, para que después nos sintamos, Señor, acá estoy, ayúdame, y Él nos oiga, aunque Él siempre está, que esa línea telefónica, esa conexión con Él siempre esté directa, conectada. Jesús tenía esa relación con Dios, obviamente, no solamente por ser Jesús, el Hijo de Dios, sino que Él se hizo hombre, entonces Él, acá estaba postrado, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él mismo sufrió, ¿por qué no vamos a sufrir nosotros aunque no es lindo? por eso tenemos esa confianza en que Él está con nosotros. Y quiero ir a una historia, eso eran como los platos de entrada que estaba compartiendo, en Génesis capítulo 18, versículo 1 en adelante, porque si dice que somos, tenemos que ser oídores de la palabra y hacedores, sobre todo hacedores, Dios nos dice que tenemos que, como hijos de Él, vivir en santidad, y vivir con fe. Amén. No sé, yo creo que a todos nos pasa que no vivimos todos los días con fe. Algo clave que tenemos que hacer es desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, decirle gracias Señor, y si estamos enfermos, no importa, gracias Señor, porque vos tenés la solución, porque vos me vas a librar, si tenemos un problema en el trabajo con el jefe, con un compañero, a todo capaz que nos pasó, a mí me ha pasado, decirle, en ese momento no lo dije y lo aprendo ahora, decirle gracias Señor por el compañero que me pones para que tenga luchas, porque la palabra de Dios nos enseña, y nos vamos por otro lado a la primera carta de Pedro, creo que está, que las pruebas son necesarias para fortalecer nuestra fe y la fe, el fin de la fe es la salvación del alma. Entonces Dios permite ciertas cosas para crecer en la fe y para acercarnos a Él, porque si estuviéramos bien como seres humanos que somos, lo dejamos de buscar enseguida, por más que digamos que lo amamos y que lo respetamos y que en la iglesia le damos la gloria a uno y alabanza, no lo demostramos fuera de la iglesia, en nuestros hogares, en el trabajo, a veces no lo demostramos, tenemos que demostrarlo. Y esta palabra nos ayuda a crecer en la santidad y en la fe y Génesis 18, 1 dice así la palabra, una palabra hermosa y siempre yo me meto dentro de la historia, en cada palabra, en cada historia que nos da el Señor y dice así, después se le apareció, está hablando de la historia cuando los tres varones y uno de esos era el Señor, se le aparece a Abraham, llamado el padre de la fe, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Imagínense la historia, Abraham sentado como en el verano hacía 42 grados, él estaba también así, 42 grados a la puerta de la tienda, atento ahí, pero sin esperar lo que le iba a pasar, sin saber, decía que él estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró, hablábamos de poner nuestros ojos en Jesús, él estaba atento, alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio se quedó sentado, dicen, no, no se quedó sentado Abraham, dice que cuando vio a estos tres varones salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, porque él estaba viendo ni más ni menos que al Señor, eran dos varones y el Señor y lo vamos a ver más adelante, él no se quedó sentado, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, se humilló, como hizo Jesús, que Jesús no dijo, padre, acá estoy, librame si es posible y bueno, si no, hace lo que tengas que hacer, no, él se humilló, Jesús también, se puso a orar de rodillas, se humilló, gloria a Dios, y Abraham estaba haciendo lo mismo y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, hablando de ojos, de miradas, de poner nuestros ojos en Jesús, Abraham le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, Dios es soberano, Dios es todopoderoso, y de él depende que tengamos victoria, si no buscamos de él, lo único que vamos a conseguir es derrota, por eso no hay nada más lindo, como muchas veces he compartido, que estar al lado del Señor y humillarse, y Abraham le dijo, si he hallado gracia, ¿quién más halló gracia que dice la Biblia? Noé, si no hubiese sido que Dios, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios cuando venía el diluvio, no hubiese sido salvo ni él ni su familia, ni toda la descendencia que viene después, sin embargo, el resto de los que se ahogaron en el diluvio no hallaron gracia delante de Dios, una de las cosas que estamos predicando, fe, pero ponemos un poquito de la santidad acá que estamos hablando también, que tenemos que hallar gracia delante de Dios, sobre todo porque por más que tengamos fe y vamos a pedirle al Señor pero no hallamos gracia delante de Él, pensamos que nos va a escuchar, si nuestro corazón está sucio, está impuro, si está en pecado, si no lo estamos buscando, al socorro vamos a buscarlo a Él de última y pensamos que Él no va a oír, tiene que haber como acá en el caso de Abraham una humillación, un servicio que se traiga ahora, dice, un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, Él estaba sirviendo a estos dos varones y al Señor y después pasaréis pues por eso, habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho, entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz pan panes cocidos debajo del rescoldo y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo, Abraham estaba como decíamos al principio esperando ahí en la puerta de la tienda con calor llegan estos dos varones llega el Señor él se humilla le dice se ha hallado gracia y le sirve le empieza a preparar alimentos porque ellos venían de viaje gloria a Dios versículo 7 dice bueno y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y dio al criado y este se dio prisa a prepararlo versículo 8 dice tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron estaban reunidos comiendo y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? y él respondió aquí en la tienda entonces dijo de cierto volveré a ti ese fue el Señor que le dijo no eran los varones era el Señor que le dijo entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y que bueno cuando recibimos como en este momento cada vez que recibimos la palabra del Señor una promesa de parte de Dios Abraham estaba recibiendo una promesa y él no estaba desesperado me imagino él estaba creyendo por fe y lo que menos se imaginaba creo que en este almuerzo es que iban a venir estos dos varones y el Señor y el Señor le iba a dar esta promesa que le decía ¿dónde está Sara tu mujer? porque en el tiempo de la vida según el tiempo de la vida y Eclesiastes dice que todo tiene su tiempo ¿amén? todo tiene su tiempo yo he tenido que saber esperar cosas he pasado por desiertos que pensé que nunca iba a salir que mi vida iba a terminar y no es drástico sino que muchos hemos pasado por esas cosas y acá estoy gracias al Señor por eso me incluyo en el mensaje que bueno es que cada día pase lo que pase es decir gracias Señor porque tú estás al control no importa lo que estoy pasando si un desierto una enfermedad sé que hay familiares que por ahí ya están mayores y todavía aún no han conocido al Señor no han recibido pero Dios tiene la última palabra Dios está obrando en esa familia y tal vez pensamos que no y Dios está haciendo la obra Él no nos va a contar toda la historia Él sabe cómo termina cada una de las vidas cada una de las obras nosotros lo único que tenemos que hacer es compartir el mensaje el evangelio hablarles con amor no ir al choque y esperar en Dios como también cuando le pedimos muchas otras cosas saber esperar por eso el Señor dijo en el tiempo de la vida y el tiempo de la vida lo tiene Dios en el control no lo tenemos nosotros que quiero decir que tenemos que aprender a esperar y a tener paciencia y a confiar sobre todo a confiar en Dios es difícil porque vivimos en este cuerpo mortal pero si supiéramos que Dios está acá en este momento si supiéramos que el Espíritu Santo donde vamos nos está guiando y por ahí nos está hablando a través de una palabra de un hermano del pastor y no la oímos ahí es el tema entonces dijo de cierto volveré a ti según el tiempo y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara dice que eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres se rió pues Sara entre sí diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo que impresionante nos ponemos en lugar de Sara y de Abraham y Sara decía lo que diríamos nosotros para nosotros es imposible sanar una enfermedad con medicamento y hasta ahí no más a veces no es posible necesitamos la mano de Dios en nuestra vida necesitamos la presencia de Dios y Sara como ya era vieja o era entrada en años como dice acá y Abraham también lo que menos imaginó Sara lo que iba a ser Dios es decir que si lo que es imposible para nosotros es posible para Dios pero me pasa que no todos los días y creo que a todos nos pasa muchas veces no creemos por fe un día declaramos por fe creemos por fe señor te pido esto o te pido porque mi familiar se convierta o porque estoy pasando por una enfermedad y al otro día ya no pedimos o pedimos una semana y después dejamos de pedir y dice que es imposible agradar a Dios sin fe Dios está viendo que le pedimos todos los días todos los días y soltamos ahí dejamos de pedirle él obra por medio de la fe eso es lo que tenemos que entender y tengo que entender que él obra por medio de la fe tenemos que creerle y que va a llegar el momento que eso que le pedimos que va a ser hecho amén dice la palabra que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho conforme siempre digo a su voluntad y Sara medio que no lo entendía decía yo soy de edad avanzada y mi esposo también como vamos a tener deleite se reía Sara dice diciendo después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo entonces Jehová dijo a Abraham ¿por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? lo que para nosotros es imposible vuelvo a decir para Dios si es posible nosotros hay cosas que no podemos no están a nuestro alcance me viene a la mente un versículo que está en Isaías que dice mis pensamientos dice Jehová son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que vuestros caminos nosotros nuestra mente yo mi forma de explicarlo es muy chiquitita es limitada al lado de la mente de Dios Dios es todopoderoso Dios sabe todo y Dios nos creó y Él tiene el control sobre nuestras vidas desde a partir que somos sus hijos Él nos enseña en toda la palabra que tenemos que ser obedientes que tenemos que vivir en santidad honrándolo dándole la gloria a la honra de la alabanza y vivir por fe vivir por fe significa algo clave que le voy a decir es descansar en Él ¿cuántos descansamos en el Señor? creo que nadie va a levantar la mano tenemos que levantar la mano si decimos vamos a descansar en el Señor a partir de hoy cuando nos vamos acá y mañana y empezar a tener la costumbre del ejercicio así como ahí ejercitamos tomamos la costumbre y el ejercicio de mirar el Facebook mirar el teléfono para pavadas tenemos tiempo y lo ejercitamos y es una costumbre que se nos hace ya mirar a cierta hora el teléfono durante el día tenemos que tener la costumbre y el ejercicio de vivir por fe vivir por fe ¿amén? hay para Dios dice el versículo 14 y hermoso es este pasaje esta parte hay para Dios alguna cosa difícil Dios mismo estaba diciendo hay alguna cosa difícil para mí si conociéramos la mente de Dios ¿y cómo podemos conocer la mente de Dios siendo amigos de Dios? ¿y cómo vamos a ser amigos de Dios? pasando tiempo con Dios si no pasamos tiempo no podemos no lo vamos a conocer un amigo no sabe lo que hace otro amigo si no lo conoce decir no te hagas problema tenemos un amigo con algún problema y vamos a ese amigo y decir no te preocupes yo te lo voy a solucionar ¿cuánto más conociendo al Señor? ¿hay para Dios alguna cosa difícil? al tiempo señalado le vuelve a decir volveré a ti él cumple sus promesas porque la cumplió y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo entonces termina acá esta historia diciendo no me reí porque tuvo miedo y él dijo no es así sino que te has reído y tenía otra historia más para contar pero voy a ir cerrando el mensaje porque si no se haría muy larga con el texto que quería compartir pero quiero compartirte una imagen que había descargado con los nombres de Dios no sé cuántos conocen los nombres de Dios los nombres que se atribuyen y el significado y lo quiero compartir porque esto nos da la confianza de que Dios es único que Dios es todo poderoso que no necesitamos nada más que Dios y aferrarnos a Dios que en el mundo no vamos a encontrar la solución nuestra solución como hijos de Dios la encontramos en él alguno de los nombres de Dios dice Adonai que es el Señor imagínense grábenselo en el corazón esto que estoy compartiendo Adonai es el Señor cómo no confiar en él el Dios fuerte el Eion es el Dios altísimo el Elohim dice el creador todo poderoso él tiene control sobre todo nos está mostrando el Olam el Dios eterno el Roy el Dios que me ve el Shaddai como dice esa alabanza tan conocida el Shaddai es el todo poderoso Emanuel Dios con nosotros y si es Emanuel Dios con nosotros Dios está con nosotros Jehová Jireh es el Señor proveerá Jehová Mekadesh es el Señor que santifica no necesitamos ir a otro lugar Jehová Nisi el Señor es mi bandera Jehová Rafa el Señor sana él tiene el control de todo él tiene todas las profesiones podríamos decir él sabe hacer todo es sana Jehová Roí el Señor es mi pastor y como dice ese salmo y ya voy terminando nada no faltará no me había venido ese ese versículo ahora el corazón me vino recién ahora él sana nada me puede faltar cuando paso tiempo y descanso en él Jehová Sabaoth dice es el Señor de los ejércitos Jehová Shalom para que aprendamos a descansar en él es el Señor es paz y este me cuesta no uno más abajo Jehová Sama es el Señor está presente y este es el que me cuesta decirlo no soy muy técnico Jehová Sidkenu dice es el Señor es nuestra justicia no tenemos por qué vengarnos nosotros mismos tenemos que aprender como decía un poquito enfocar nuestros ojos en Jesús y aprender a descansar en él hasta cuando nos hacen el mal perdonarlos como dijo Jesús ¿cuántas veces decía la otra día el pastor? 70 veces no 70 veces 7 continuamente porque no sabe lo que hace amén qué hermosa palabra quiero orar para terminar Señor te damos gracias gracias Señor por permitirme predicar tu palabra Señor para tu gloria para tu honra y alabanza Señor gracias por ser nuestro maestro por recibir Señor nuestras peticiones cada día nuestras necesidades te pedimos que supla Señor las necesidades de todos los hermanos que están pasando por enfermedad Señor que están con enfermedades críticas o enfermedades leves tú tienes el control tú eres el que sana el que restaura tú eres Jehová Shalom Señor que en ti encontramos paz Señor esa paz que cada día necesitamos para que transforme nuestras mentes nuestros corazones te damos gracias Señor por la vida de mis hermanos de los pastores Señor de su familia Señor cuida Señor cada uno de nosotros salva las almas que se están perdiendo Señor los hijos pródigos que conociendo tu palabra se alejaron de ti Señor vuélvelos al redil Señor queremos oír tu voz cada día y que de acá nos vayamos llenos de tu espíritu santo y que pongamos como decía el título del mensaje por obra tu palabra Señor ayúdanos a que desde mañana o hoy mismo Señor podamos vivir por fe Padre que cada cosa que querramos obtener Señor digamos Padre te pido esto en el nombre de Jesús porque lo necesito porque me gustaría porque al ser tus hijos tú también nos quieres complacer Señor como tus hijos y que se haga tu voluntad en nuestras vidas Señor que vivamos por fe cada segundo y cuando nos ataca alguien un compañero de trabajo un jefe algún familiar que no te conoce Señor tengamos paciencia Señor que vivamos por fe sabiendo que esa persona va a venir a tus pies Señor que esa persona va a estar pronto Señor y tengo compañeros de trabajo y muchos también Señor conocidos que nos hacen la guerra muchas veces y esas personas mismas creemos por fe Señor que tú les vas a dar la oportunidad de salvarlos Señor y van a estar aquí junto a nosotros adorando Señor tu nombre exaltando tu presencia Señor en las cosas que hemos cerrado nuestros pecados te pedimos perdón Padre te pedimos que nos fortalezcas que mañana tengamos un buen día Señor un buen fin de semana guíanos Señor con tu Espíritu Santo que podamos recibir el bautismo de las lenguas Señor los que aún no los tenemos a los que nos has hablado Señor que podamos recibir la llenura de tu Espíritu Santo Señor que tú estés siempre con nosotros porque separados de ti Padre nada podemos hacer reconocemos que sin ti nos morimos que sin ti nos desconectamos Señor eres el aire Señor espiritual que necesitamos te necesitamos más que nunca Señor instruyenos en tu camino Señor que nunca nos apartemos de ti Señor llénanos más de ti Padre te doy gracias Señor última vez te doy esta vez gracias por la vida de mis hermanos Señor por poder conocerlos Señor por poder compartir con ellos esta palabra Señor y cada vez que venimos a congregar por poder Señor disfrutar de adorarte Señor y que podamos adorarte en espíritu y en verdad Señor gracias por todo y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas en el nombre de Jesús lo creemos amén y amén y amén y amén Gloria a Dios Te alabamos Señor Te damos gracias por tu palabra Por hablar de nuestras vidas, nuestros corazones Ayúdanos cada día a mirar en ellas Señor No como alguien que olvida Sino alguien que hace Y que es feliz en todo lo que emprende cada día Señor Te alabamos, te exaltamos Gracias, gracias por hablar de nuestras vidas, nuestros corazones Gracias porque tú estás con nosotros Señor Te adoramos, te exaltamos Señor Con todo nuestro corazón Así como estás sentado a doble al Señor Dios sigue obrando en esta noche, en este lugar En cada uno de nosotros Bendito Dios Aquí estás Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Milagroso Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso 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 Abres camino Cumples promesa Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso 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 Abres camino Te adoraré Mi Dios Así eres tú Mi Dios Así eres tú 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 Aunque no Aunque no pueda ver Te adoraré Te adoraré Te adoraré Mi Dios Mi Dios Así eres tú Así eres tú Te adoraré Te adoraré Te adoraré Porque tú eres El Dios milagroso El Dios que abre camino El Dios que obra Aún en medio Del desierto En medio De la dificultad Tú estás obrando Aunque no podamos ver Te creemos Señor Porque andamos Por fe No por vista Y a ti te damos La gloria La honra Señor Sigue obrando En esta semana Sigue obrando Nuestra vida Sigue obrando En la iglesia Sigue obrando Nuestros hermanos Que están con problemas En su salud Oramos por cada uno Oramos por nuestra Hermana María Por nuestro hermano Barito Nuestro hermano Grifa Nuestro hermano Villano Nuestro hermano Carlos Por tanto Señor Para que tú Estés obrando Aún por aquellos Que han pedido oración En el grupo De WhatsApp Oramos por cada necesidad Para que tú obres Con poder Tu Espíritu Santo Nos sorprendan Estos días Sanando Libertando Y haciendo maravilla Y aún supliendo En cada hogar Todo lo que falta Conforme a tus riquezas En gloria Señor Gracias Señor Gracias por esta noche Gracias por hablarnos Gracias por bendecirnos Gracias por estar con nosotros Bendito sea tu nombre Jesús Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Jesús Dios está obrando Hermano No está obrando en el otro Está obrando en tu vida En tu familia En tu hogar En tu corazón Dios está obrando Yo digo Gracias Señor Porque estás obrando En mi corazón En mi familia En mi vida En mis hijos No importa lo que veas No es lo que ves Es la fe Gloria sea el nombre de Jesús Por ser tu corazón Toda lengua Toda nación Haya fuerza En el amor del Padre Todo el mundo Se postrará Todo el mundo Naciones Si Además св Con Fund